Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Colaboro desde hace años y trabajo en la Universidad de Murcia como profesor, y también en París. Soy osteopata y he participado en varios proyectos, quizá en el deporte con Canal Plus, y he creado hace unos años una consulta especializada en el tratamiento de niños con paredes cerebrales. Somos un equipo pluridisciplinario, donde incluimos la osteopatía, la acupuntura con la medicina china, la fisioterapia, también la cirugía. Somos especializados en un postoperatorio de una técnica de microcirugía, se llama biotenofasiotomía. Lo que nos importa mucho es explicar a nuestros pacientes el hecho de que tenemos una visión muy global, la modulística del paciente y trabajamos en grupos. Es decir, que a la consulta trabajamos también con ortopedistas, que vienen a hacer ortesis a niños. Una de nuestras especialidades, una vez que facilitamos la recuperación muscular a nivel articular, es de verticalizar a los niños en cial ruedas, para que tengan acceso a la bipedestación y el hecho de poder tener acceso al juego, que es una cosa importante. Ahí fue una sesión, la hemos venido a un amigo deportista de elite, él es un paciente mío que es un campeón del mundo de boxeo, y entonces viene a compartir un poco la experiencia que tienen en deporte de alto nivel con los niños. Porque para mí, para que un niño consiga tener más autonomía, es igual de difícil que para un deporte de alto nivel, que llegara por ejemplo la elite. También hacemos tratamiento en microagradera, eso fue un reportaje que hemos hecho por el canal 24 TV española. Entonces hacemos tratamientos en el aire, ¿vale? Entonces eso nos permite cuando tenemos a pacientes discapacitados, de poneros en microagradera, hay un ventilador que sopla y entonces tienen la sensación de poder volar y trabajamos sobre reflejos arcaicos y varias cosas. Bien, lo que a mí me parece interesante en realidad, os lo voy a explicar por pacientes normales para que lo entiendas por otro tipo de pacientes. Es muy importante tener una visión de cómo las cosas envejecen. Cuando vosotros me vienes a la consulta por una lumbargía, muchas veces explico que tenemos unos grupos musculares como por ejemplo el psoas, que sigue adaptando por la cuadripedia, y que yo sepa hace mucho tiempo que vosotras no corréis a cuatro patas, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no somos del todo acabados, estamos dentro de una cadena de evolución, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando yo recibo un niño discapacitado o un trastorno de neurodesarrollo, me importa mucho la estrategia que vamos a coger hoy, porque tendrá una consecuencia a medio y largo plazo, y tenemos que hacer una prevención para saber qué tipo de problemática nos va a traer el paciente dentro de unos 30 años. Es decir, que lo que dijimos hoy tiene una consecuencia. Porque es importante también, lo he hablado antes del problema del músculo del psoas, parece que todavía su punto de inserción y su dirección facilitaba el hecho de hablar a cuatro patas. Entonces, es muy interesante entender por qué modificación o sea hemos pasado, para pasar, por ejemplo, del mono al homo erecto, por ejemplo. Y también con esa conciencia de la escala del tiempo, vemos que pasamos de nuestra vida muy corta a una escala de la evolución muy grande, pasamos a millones de años, y también podríamos decir por extensión que pasamos de las escalas grandes a muy pequeñas, cuando ya se trabaja con el Dr. Lao y con la genética. Entonces, también incluimos la genética. Hemos realizado, justamente con el Dr. Lao, varias conferencias en varios países del mundo. Una de las más importantes en España fue hace más o menos un año, en Barcelona, sobre el tema del autismo. Bien, estamos ahí presente a Ecosalud, que lo que se puede ver es que se hablaba de salud, conciencia y ecología. Pues está bien, porque nosotros también intentamos de trabajar sobre estos puntos en la consulta. Bien, entonces, una de las primeras preguntas. Según vosotras, ¿existen diferencias entre pacientes de diagnósticos similares? Es decir, dos pacientes que van a venir con el mismo síndrome, ¿vale?, pueden presentar diferencias. Eso es importante. Os explico por qué. Porque muchas veces un diagnóstico os dará un pronóstico y una estrategia del tratamiento. Y ahí nosotros pensamos que es importante intentar abrir el abanico de la manera más importante posible, porque vemos que por el mismo síndrome vemos que hay unas diferencias a nivel del morfotipo importante entre las tres caras, por ejemplo. Yo siempre digo lo mismo. No hay dos pactos que son similares. Todas las madres son diferentes. Hay muchos factores que entran en la vida del niño, lo que hace que este ser, será único. Entonces, es muy importante entender que la estrategia de tratamiento que se va a ofrecer a este niño tiene que ser dibujado, como un sastre que va a ser un traje a alguien. Tiene que ser a medida. Eso es lo mismo. Vemos dos chicos que tienen el mismo síndrome de X frágil y vemos que hay una diferencia importante sobre el diámetro lateral entre el hermano de la izquierda y el hermano de la derecha. ¿Existe similitud entre pacientes de diagnósticos diferentes? Pues sí. También existe similitud. Vemos que nos viene un paciente con un diagnóstico muy diferente y vemos que al final vemos unos morfotipos muy parecidos. Entonces, eso nos llega a pensar que si las mismas causas producen los mismos efectos y que tenemos unos resultados. Os daré por ejemplo el tema del asma. Si te viene un niño en silla de ruedas y que presenta asma, por ejemplo, te va a decir, no, no, es que eso el asma seguramente le vendrá por X razón. Pero si hemos tenido un resultado con otro niño practicando otro tipo de protocolo, aunque tiene un diagnóstico diferente, podemos aplicar el mismo protocolo para este. Esos son unos de los casos que tenemos alrededor de los trastornos del espectro autístico, que explica que justamente por el mismo diagnóstico, si nos basamos sobre síntomas, vemos que hay casos, por ejemplo, como los de Moat-Wilson, los Angelman, los Red, los síndrome de Gillespie, que presentan similitudes bastante importantes. Os daré sólo un ejemplo que me parece pertinente en relación con esto. Es el ejemplo del estudio de la aspirina en las suecas rubias. Imaginas que lees un artículo sobre el efecto de la aspirina sobre las rubias en Suecia, y tú levantas la mano diciendo, yo soy morena, me duele la cabeza, no puedo tomar aspirina. No, no, porque el estudio sólo fue hecho sobre las rubias en Suecia. Pero eso me parece estúpido. Si me duele la cabeza, ¿qué tiene que ver la origen y también mi color de pelo? Pues tú tienes razón. Es decir que hoy en día existen unos tratamientos eficaz sobre los trastornos de la atención en pacientes que son autistas, funcionan muy bien, pero no se presenta o no se propone a otros niños que no son diagnósticos autistas, pero tienen un cuadro autístico. Y ahí es la misma historia que por la rubia o la morena. Nosotros no entendemos si hay unas cosas que funcionan en algunos porque no se propone a los otros. ¿Me entiendes? Ahí es importante esta ecuación, que el fenótipo, la variable del fenótipo, depende de la genética y de factores ambientales. Es lo que dijo el Dr. Lavandes, no sé si habías asistido a su conferencia antes. Es decir que la genética, el carbiotipo que nosotros tenemos de herencia, lo que somos, va a poder evolucionar, cambiar por factores ambientales, factores externos. Eso lleva a una noción de epigenética. La epigenética es cómo los factores ambientales, que sea el estrés, el consumo, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados, pueden influenciar nuestra propia genética. ¿Por qué eso es importante? Porque a nivel de prevención es muy importante, y lo comentó el Dr. Lavandes, hoy en día nosotros somos bastante preocupados porque vemos una aumentación bastante importante de casos de modificación genéticas, y pensamos que se podría prevenir en muchos casos. Y ahí la evolución de epigenética me parece muy fundamental en la calidad de salud de los niños que vendrán del futuro. Vale, vamos a ver el nacimiento como variable ambiental, la mecánica de la inervación digestiva, la digestión como acto mecánico y las estrategias de tratamiento. Esa será la ponencia. El nacimiento como variable ambiental. Yo os he dicho que no había dos nacimientos similares. Todos están diferentes y es muy interesante devolver a, cuando hacemos un estudio clínico y una anamnesis, de saber qué tipo de parto ha tenido la madre, qué tipo de nacimiento. A nivel del trastorno del neurodesarrollo, para resumir, tenemos cinco fases a nivel del desarrollo psicomotor. El niño sale y va a respirar. Primero. Segundo, va a utilizar su lengua. Si el niño no ve nada, la madre acerca, el pezón cerca del labio a la izquierda o a la derecha, eso va a crear control del fijo cardinal, empujará la lengua en dirección del sitio donde tiene la presión sobre el labio, va a coger el pecho, se va a estimular correctamente los labios superior e inferior, mejorará entonces el control de la lengua, lo que va a permitir una convergencia ocular. Y de esta calidad de convergencia ocular, dependerá la calidad de escucha del niño. Nosotros, la mayoría de los niños que vemos que tienen oclusión abierta, que no pueden cerrar la boca y tienen una lengua hipotónica, es que el niño está todo el tiempo así, no tiene una convergencia ocular y tiene problema de escucha. Entonces, eso me parece importante. Entonces hemos dicho, la primera fase, yo respiro. Dos, voy a controlar mi lengua. Tres, voy a utilizar mi brazo y mi mano, o mi hombro y mi mano. Cuatro, me voy a lateralizar. Voy a cruzar mi línea media para ir a buscar las cosas fuera de mi línea medial. Y quinto, me voy a poner de pie y voy a andar. Y ahora os pido una reflexión alrededor de este quinto paso. Os he dicho que lo que la gente les parece lógico, que el último paso a nivel del desarrollo psicomotor sea el hecho de ponerse de pie. Os pido de ponerlo del primero. La primera cosa que hacemos antes de respirar es verticalizarnos. El niño está en posición fetal y va a empujar para sacar su cabeza, se va a poner en extensión y gracias a eso va a poder salir. Eso es importante porque, según la dinámica del parto, eso nos va a explicar el porqué no conectamos del todo los niveles que sean debajo de la tienda del cerebelo, es decir, el cerebelo. Otra cosa que parece importante a nivel de un parto. Yo digo siempre que la cabeza, los huesos de la cabeza están aquí para proteger el cerebro, pero no para limitar su crecimiento. Si vosotros o si los niños que recibimos han tenido una compresión tan importante a nivel de la cabeza que tenemos los huesos empotrados, pues no puede desarrollarse correctamente hacia delante y hacia detrás tanto la corteza frontal y la corteza occipital y el cerebelo. ¿Por qué es tan importante pasar? Yo digo siempre esto, es una pregunta que me voy a decir a vosotras, que sois solo señoras. ¿Por qué una cabeza tan grande tiene que pasar por un agujero tan pequeño? Buena pregunta, ¿no? ¿Señores? ¿Señoras? Bien. ¿Alguien cocina aquí? ¿Nadie cocina? ¿Tienes gente en casa? ¿Quienes cocinar para vosotros? ¡Qué suerte tienes! ¿Cómo los tienes bien aprendidos a vuestros marinos? Bien. La cabeza de un niño es como una masa de pizza. Si tú pones solo la harina, el agua, un poco de aceite y un poco de sal y remueves un poco, pues la pizza no va a empujar. Si ahora todos esos ingredientes los trabaja un cierto tiempo, después tu bola de pizza va a crecer en las tres dimensiones. Necesitamos acumular energía cinética en el centro de la cabeza para poder crecer correctamente en tres dimensiones. De ahí es importante tener un tiempo de compresión mínimo. Si no es bastante o si os pasa, será un problema. Lo mismo que cuando nacíes por cesárea. Lo que tienes que entender es que un parto, durante un parto, el problema que tenemos son las emociones. Vamos a ver. Vosotros sabéis que si estáis saturadas emocionalmente, estresadas, empiezas a estar tan rodeada, empiezas a no saber exactamente lo que hacéis. ¿Vale? Porque eso es el talamo que nos va a perturbar. El talamo es el garaje de las emociones. Es decir, que el niño no va a acumular la información necesaria, importante de las presiones necesarias, si va emocionalmente mal. ¿Y cómo que va a estar mal durante...? ¿Qué puede producir este estrés excesivo durante el parto? Pues, por ejemplo, una epidural. Si el niño no está preparado, hace nueve meses que está conectado con su madre y no es el momento que el árbol, que la fruta se cae en el árbol y de repente se le corta la comunicación con la madre, eso es estresado. Porque no tiene la comida, no tiene nada. Tú le subes encima de la pancha para sacarlo, eso es estresado. Dos no somos genéticamente dos iguales frente al estrés. Entonces, hay un montón de factores que pueden explicar que el niño no sea capaz de apreciar las presiones que tiene que apreciar en este momento. ¿Por qué es importante las presiones? Porque cuando un niño nace, no está conectado del todo sobre su cerebro. Lo que funciona, lo que está maduro, es el tronco cerebral y el cerebelo. Todavía no está mielinizado el cerebro, la relación entre el cerebelo y el cerebro. La mielina es como por ejemplo la veina de plástico que tienes alrededor de los cables eléctricos. Y es por eso que el niño entonces va a tener un funcionamiento desde el nacimiento hasta los cuatro meses con reflejos arcaicos. Tiene un funcionamiento gracias a su cerebro reptiliano primario. El cerebro, poco a poco, va a hacer cables y va a perder entonces estos reflejos arcaicos para que pasen a reflejos posturales y tendrá que aprender a andar cuando al nacimiento ya tiene este reflejo de andar. ¿Y entonces por qué es importante las presiones? Porque una de las funciones del cerebro es la propriocepción profunda. El cerebro no nota la calvación superficial, solo nota las presiones fuertes. Y entonces si no ha podido etalonar sus sensaciones, pues le faltan cosas. Y entonces si le faltan cosas, si pasa del otro lado le faltan cosas. Diferencia entre deformaciones craneales voluntarias y posicionales. Lo que tienes que entender, y eso me parece súper apasionante, la gente dice, ah, que guay, ah, por fin, hay gente que manipula la cabeza, los osteopatas, no, 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 no te equivocas. Las primeras cabezas que hemos encontrado que fueran manipuladas, un poco como el barro si quieres, sabes, como estatutas, tenían más de 54.000 años y fueron encontradas en Bagdad. Desde siempre, y es muy cultural, en un montón de tribus, se conformaban las cabezas de la gente para tener unas funciones. Por ejemplo, ahí ves en el medio una... Ahí ves este nivel, que ponían la nariz, esos son los dientes, y ahí había un sistema que permitía comprimir la cabeza desde hacia adelante, hacia atrás, y viceversa. Eso, se habían dado cuenta que cuando comprimía la cabeza de los recién nacidos y de los jovencitos, daba una cierta agresividad a estos chavales que habían tenido este tipo de conformación craneal. Entonces, cuando querían tener guerreros, hacían esto, para tener más agresividad. También veíamos las mismas cosas por temas estético, ¿vale? Entonces, desde siempre, nosotros decíamos que de la estructura depende la función. Yo veo muchos niños que me vienen a la consulta, que se pegan la cabeza sobre, por ejemplo, las varas de la cama sobre paredes, y muchas veces acaban de consultar a psiquiatras, pero es únicamente que tienen compresiones muy importantes. Podemos tener conductas agresivas por esto, por un accidente. ¿Me entiendes? Eso es lo mismo. Los problemas de plagiocefalia hacen recién nacidos. Desde 96, hay una política sanitaria que invita a las madres a hacer dormir los niños boca arriba, debido a la muerte súbita del niño. Desde 96, hemos multiplicado por 6 el número de plagiocefalia, que son las deformaciones a nivel del occipital, y por 6 el número de autista. Y ahí nadie ha hecho la relación de causa-infecto. Nosotros pensamos que dormir un niño en la espalda o la espalda, en comparación con la pancha, anatómicamente hablando, en la espalda tienes mucho músculo y pocos nervios que pasan, porque la médula está protegida dentro de la columna vertebral. En contrario, por delante tenemos pocos músculos y muchos nervios. Entonces, la información que vas a dar al bebé boca abajo es mucho más importante que a nivel de la espalda. Y entonces, aconsejamos que dormir los niños boca abajo. En colchones que salen suficientemente duros, para que no haya problemas. Pero es muy importante poner a los niños boca abajo. Una de las consecuencias sobre la osteología. Las deformaciones, las lesiones intraoseas que nosotros solemos encontrar, eso es un estudio interno en nuestra consulta, se encuentran a 74% sobre el occipital. Debido justamente, a mi idea, a las posiciones de dormir. Una de las otras cosas que encontramos muy a medio nosotros, son lesiones intraoseas del temporal izquierdo y de los huesos de la ombita a la derecha. Eso se relaciona a que, eso es un estudio que se hizo en Barcelona, la doctora Corri López, explicó que la mayoría de las veces, cuando un niño tiene un estrés importante, suele tener, la mayoría de las veces, más problemas de audición sobre la oreja izquierda. Eso es el contenido. El conteniente, yo osteopáticamente hablando, yo veo que hay más lesiones intraoseas sobre el temporal izquierdo. Segunda consecuencia sobre el desarrollo psicomotor. Os he puesto es que va al revés. ¿Vale? Normalmente se pone así. Únicamente para que vosotras entiendas de que, ahí si miras la cabeza y la evolución hasta el estado adulto, tenemos la sensación de que la cabeza se está reduciendo. Y no es así. Es únicamente que la cabeza tiene una proporción más importante durante su fase homebriológica y poco a poco es el cuerpo que va a crecer debajo de la cabeza. Pero que nosotros somos como un árbol. La cabeza hacia el bulbo, las raíces y tanto los brazos, las piernas y el tronco va a crecer por arriba de este bulbo. Y eso es importante. Eso nos trae a la noción de que si tengo cualquier deformación sobre la cabeza, pues mi árbol va a crecer torcido. Si tú cuando pones el bulbo, en lugar de ponerlo vertical, lo pones de lado, el árbol te sale torcido. Entonces cualquier disfunción posicional de la cabeza va a tener una influencia hasta abajo. ¿Vale? Tercera consecuencia sobre los dimorfismos en la visión filogenética. Eso trae un poco a lo que os había dicho antes sobre la escala del tiempo. De mirar un poco por qué tipo de cambios anatómicos hemos pasado para pasar, por ejemplo, del mono que estaba con un funcionamiento de triple flexión a poder ponernos de pie. Mi reflexión fue esta. Si entendemos qué tipo de deformaciones hemos tenido a nivel de la cabeza, vamos a comparar sobre un niño que tiene este tipo de problema de triple flexión y si sigue con la misma conformación que habíamos encontrado en monos, puede ser que ahí tenemos que ir a trabajar. Esto. Eso es la cabeza de un mono, ¿vale? Ahí ves la nariz, la mandíbula, y ahí ves la repartición entre los hemisferios posterior y anteriores. Ahí, porque es importante, ves que la mandíbula suele ser bastante por delante, es prognato. Al hecho de tener la mandíbula por delante, no permitía un desarrollo del frontal hacia delante para el aprendizaje, ¿vale? Vemos también que la base del occipital estaba bastante, en lugar de ser vertical estaba flexionada hacia delante, cosa que obliga, si tú guardas una orisontería con los ojos, a doblarte así y tener esta posición en trinco y flexión. Pues, yo os he dicho antes, si os recuerdas, que la mayoría de las disfunciones intraoseas en los niños con paralel cerebral se encuentra justamente aquí, con desformaciones de la fosa posterior. Y sistemáticamente que encontramos esa desformación intraoseas en niños, encontramos un niño que presenta una postura de triple flexión, al igual que el mono. Entonces, mostrarán reflexiones que si somos capaces de mejorar esta fosa posterior y pasar de estar caída hacia delante a verticalizarla, le cambiaremos no solo la postura, sino también la capacidad de desarrollar un cerebro por su parte anterior. Ahí lo ves representado bastante bien también. Y ahí cuando, cuando la mandíbula estaba por delante, me aplastaba el frontal hacia atrás, y cuando la mandíbula ha podido ir hacia atrás, me permitió dejar que el frontal se podía desarrollar hacia delante. Eso va un poco más allá de la mandíbula. La mandíbula ha ido hacia atrás gracias a la liberación del pulgar. El mono tenía el pulgar hacia adentro, no tenía oposición del pulgar. Eso es una oposición. Si tengo los dedos en una dirección, tengo el pulgar en otra dirección. Se llama oposiciones. Esto me ha permitido tener una pinza. A poder mejorar la aprehensión, no tenía que coger las cosas con el alicate fuerte que tenía yo de la boca. Entonces, como no tenía que coger las cosas con una mandíbula generante, que era muy potente, entonces la mandíbula no tenía, ha perdido su necesidad de función, de prevención, ha ido hacia atrás, ha permitido entonces que se desarrolla el cerebro hacia delante. ¿Vale? La otra cosa, al no tener que coger cosas en la boca, tenía la boca libre y al lugar de tener que gruñir, pues podía empezar a desarrollar también el hablar y la comunicación verbal. ¿Vale? Eso resiona un poco lo que os he dicho antes. Entonces, al tener el occipital caído hacia delante, pues me obligaba a tener esta triple infección. Al tenerlo horizontal me ha permitido estar de pie. Y sabemos perfectamente que el desarrollo del cerebro, tal como lo conocemos hoy en día, depende al 100% de nuestra capacidad a estar de pie. La mecánica de la inervación digestiva. Eso también es importante, porque la mayoría de la inervación digestiva depende del nervio neumagástrico, que sale por un agujero a nivel de la cabeza, los agujeros rasgados posteriores. Entonces, cualquier disfunción sobre el trayecto de este nervio va a influenciar, entonces, toda la digestión. Tanto a nivel pulmonar, a nivel del corazón y toda la esfera digestiva. La masticación es lo que hemos dicho antes también, sobre el efecto filogenético en el entendimiento de la masticación. Antes os he hablado de la problemática de los niños que tenemos nosotros. Eso es una oclusión abierta con una hipotonía de la lengua y una incompetencia labial superior. Es decir, que al no haber tenido las compresiones a nivel de la cara o por no haber sido puesto boca abajo para dormir, el niño aquí los nervios, que es el trigeminal y el facial, no fueron lo suficientemente comprimidos. Entonces, como se encargan también de la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua, el niño tiene una lengua que no se ha funcionado. Y este niño, al tener una boca que no se cierra y babea, pues eso es un problema menor. Pero más que todo, nunca va a tener una convergencia ocular. La convergencia ocular os permite de coger un punto en el espacio, tener esta referencia y andar con este punto de referencia. Si vuestros ojos se van, nunca tendrás equilibrio. ¿Vale? Piensas que Michael Jordan, cuando quería marcar un balón, ponía la lengua entre los dientes para mejorar y optimizar la convergencia ocular. ¿En qué os va a servir eso? Pues a volver a casa a vosotras y a saber a vuestro marido le dirás, tú cuando haces pipí de pie, tú te pones la lengua entre los dientes y si vuelvo a ver manchas en el espuelo, te mato. ¿Vale? Si cruzas a alguien en un aeropuerto que tiene lengua así, ¿por qué hablo con él? ¿Vale? Esos son oclusión abierta, es lo que os decía antes. Están en contacto hacia atrás y ves que aquí la boca no se cierra. Eso es muy problemático para nosotros y tenemos... Este año, para que lo entiendas, hemos hecho más de 2.000, 12.300 visitas. De estas 2.300 visitas, yo diría que los tres cuartos tienen este tipo de boca. Es problemático, muy problemático. Porque a mí mientras es un niño, si todavía no hay dientes, se puede moldear el paladar. Cuando hay dientes, además de que te muerden, ya es muy tarde. Y ahí es muy problemático para el futuro del mundo. ¿Ves? Este tipo de oclusión que se ve también perfectamente. Y ves que la lengua no tiene tope, va a salir. Y ahí está esta... Esos son mandíbulas muy típicas. Una de las otras cosas también interesantes es de ver que cuando el niño coge el pecho de la madre, el hecho de succionar el pezón le va a permitir deformar una bóveda a nivel del paladar. Y de esta bóveda se va, entonces, a armonizar la bóveda a nivel de la cabeza. Es por eso que invitamos a las madres a dar el pecho. La digestión como acto mecánico. El diafragma se mueve 24.000 veces al día. 12.000 inspiración baja, 12.000 inspiración sube. ¿Por qué es importante? Pues un pistón tiene que trabajar en su eje. Va a bajar y subir. Si el pistón lo tienes de lado, va a tener un brazo de palanca, un movimiento muy corto y no va a funcionar. ¿Para qué lo entiendes? Pues si yo os pongo el dedo en la nariz de lado 24.000 veces, acabarás con la nariz así al final del día, ¿verdad? ¿Quieres que lo pruebes sobre alguien? Vale. Pues un niño que está sentado mal en una silla de rueda, ¿vale? Pues entonces su diafragma no va a hacer un masaje de las estructuras que están abajo durante la inspiración como el hígado y a la expiración sobre las estructuras que son arriba como el corazón. Entonces ya entenderemos de que el metabolismo en sí del niño va a estar alterado por un problema posicional. ¿Cuáles son los momentos en que una persona clásica va a tener problemas de diafragma? O sea, el estrés, la ansiedad. Al tener el diafragma tan bloqueado, pues todo se va a ralentizar y se enfermará a causa de esto. ¿Las estrategias de tratamiento? Pues nosotros trabajamos sobre la cabeza de los niños. Tenemos niños que tienen una semana y tenemos pacientes hasta los 80 años. Pero que es verdad que para hacer un tratamiento eficaz necesitamos trabajar muy pronto sobre los niños. La política nuestra fue de orientar y ahora empezamos a formar también los teópatas en la escuela en Francia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido... Los pacientes que nosotros tenemos son pacientes bastante complicados y pensamos que es muy importante de formar los nuevos terapeutas a acercarse de este tipo de pacientes. Porque son pacientes que si nunca los has visto, pues los impresiona bastante al principio y no sabes exactamente cómo tratarles porque son muy complejos. Difunciones intraúseas, eso es lo mismo, ves ahí un pie totalmente desformado. Antes estaba hablando y eso no es nada. Estaba hablando de las estrategias que se tienen que elegir a nivel de niños. Pues si esta persona hubiera tenido la suerte de venir de pequeño no tendría este tipo de formación. Un pie así es un pie que está muy desformado porque se pone de pie y él está condenado. Eso envejece muy mal. Y ustedes rápidamente operación y de por vida así de ruedas. Y para nosotros ver este tipo de cosas que te dicen, no solo se ve en África, no. Se ve también en España, se ve en Francia, se ve en Europa. Y entonces es una real pena de ver casos así. Entonces trabajamos sobre la cabeza de los niños. ¿Y por qué podemos trabajar sobre la cabeza de los niños? Porque la cabeza de los niños es bastante blanda. Sobre la parte inferior, debajo de mi mano, toda esta parte es cartilaginosa y arriba es membranosa. Entonces vamos a conformar la cabeza del niño trabajando de esta forma. También trabajamos a nivel visceral para mejorar el funcionamiento del intestino, la absorción. Y sabemos que el intestino es el segundo cerebro y ahí es importante asegurarnos de que todo eso funciona bien. Prevención y atención temprana. Y acabaré sobre esto. Una de las cosas que nos parecía importante en Estados Unidos, cuando un médico no aconseja a una madre un test que podría evitar problemáticas futuros para niños, no les pueden denunciar. Podemos criticar a los americanos por muchas cosas, pero esta parte me parece muy importante y es una pena que no existe eso en Europa, porque muchos médicos se tendrían que responsabilizar un poco más. Y es por eso que nos ha motivado eso, cuando hemos hablado al principio de la epigenética, a intentar de concienciar un poco las futuras madres a los riesgos del consumo de los organismos genéticamente sobre la propia genética de los niños. ¿Vale? Eso lo encontrarás en nuestra web. ¿Estamos? Conclusión. La pregunta cuando hablamos de trastorno de neurodesarrollo es de saber si podemos aislar solo el sistema nervioso olvidando que hay muchas cosas alrededor. Os doy un ejemplo para que lo entiendas. Nosotros osteopáticamente hablando siempre asociamos el sistema hormonal con el sistema nervioso. Ves perfectamente que hay ciclos vuestros, momentos del mes que pueden ser más o menos sensibles porque pasas de un equilibrio hormonal a un desequilibrio hasta un nuevo equilibrio. ¿Vale? Entonces ves el impacto del desequilibrio hormonal sobre vuestra sensibilidad. Pues cualquier niño que tiene epilepsia al momento de la adolescencia pues va a ser problemática porque la epilepsia será muy difícil de estabilizarla. ¿Vale? Nunca olvidar que si las mismas causas producen los mismos efectos da igual el diagnóstico del niño. Podemos intentar de aplicar o ver si otro tratamiento que funciona sobre otro no le podría ir bien. De ahí es ambicioso únicamente para decir si el protocolo que tú me has dado con este tratamiento, con este niño, con esta enfermedad, no me da el resultado que yo consigo, que yo considero que sea bien. Pues yo voy a mirar otras patologías similares para ver si no podría probar otro tipo de cosas. Entonces ya esta hemos acabado, alguna pregunta sobre la gasa de pizzas, sobre… no, 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 señoras no. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.